Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Efectivamente nosotros con este decreto 111 que fue expedido por el señor presidente de la República también ha cambiado para la Policía Nacional. Ya los partes policiales ya no están siendo elaborados por organización o por asociación ilícita. Ahora nosotros como Policía Nacional, los partes policiales están siendo elaborados por actos de terrorismo terrorista y estamos yendo en contra de estos grupos terroristas que han sido identificados. Fuerzas Armadas y Policía Nacional con todos los medios materiales y de personal disponibles han ocupado y están realizando ingentes operaciones contundentes a lo largo de todo el territorio nacional. Ante la creciente violencia, el país conmocionó la tarde del martes y obligó a las entidades públicas a cerrar la atención y muchos comercios. Girón dentro del nerviosismo no fue la excepción. El miércoles fue un día irregular, las clases se suspendieron, no fue normal la atención en varias instituciones, el transporte público estuvo a discreción de los conductores, sin embargo en la región no hubo ningún acontecimiento fuera de lo cotidiano. Eso hizo que este jueves las actividades vuelvan a la normalidad. Paralelo a esto y para mayor tranquilidad de muchas personas, a la media mañana llegó un contingente militar que recorrió la ciudad y luego realizaron un operativo sorpresa en la vía. Con cacheo a las personas y revisión de los vehículos, acciones que la población ve como positivas. Sí, me parece muy bueno ya que estamos corriendo constante riesgo ante los sucesos que han sucedido. Para mí está muy bien, que sea así siempre, estamos así, la seguridad para el pueblo, para todos. Estos operativos serán constantes en toda la carretera desde Cuenca hasta la provincia de El Oro. En lugares y horarios sorpresa manifestaron los militares.